¿Ustedes van a platicar acerca de esta película, de estas tradiciones, de todo, todo, todo lo que tiene esta película que tiene? ¿Tiene felicidad? ¿Tiene amor? ¿Tiene desamor? ¿Tiene competencia? ¿Tiene los efectos visuales y personales? ¿Tiene el interés de impactante también? Las ilusiones, el coro de amor, la historia, el guión. Hay una caridad también de gags, de lo más fantástica, que les van a gustar, porque además tiene un humor muy especial, un humor que le va a gustar muchísimo. No sé, pero yo estaba viendo también las cosas que están allá dentro de la sala. Les mando muchos saludos a los gags en la sala, lo que les puedo decir es que es una, ya está aquí el director Jorge Gutiérrez. Dos, ya está el productor, y el director, tres, puede leer por tus palomitas, porque este es el momento de ir a lograr, para que puedan disfrutar la película, ya pueden pasar bastante bien. Así es que seguís aquí platicando. Y vienen también más personas que hicieron el doblaje. Un doblaje que está hecho verdaderamente milimétricamente, es más fantástico. Tiene muchísima emoción, y hay un momento que es difícil, nos vincula exactamente que hemos, en cada una de estas personas. ¿Qué es parte del doblaje? Normalmente se les dice que estamos haciendo el cinto de la rodilla. Un aplauso para estar a toda la gente de Fox, a toda la gente de Fox, a la animación, a todos los organizadores. Un aplauso para la gente de Fox, a todo el público que está por allá. A todo el mundo, muchas gracias. La verdad, está fantástico que estén aquí, y muchísimas gracias por organizar esto. la fiesta. Reel Fakes, muchísimas gracias por tu comprensión. Suelta y Fox, muchas gracias por haber recibido esta película que se llevó de tan en alto, que se hace de tan bien y que va a ser que ver Reina México y todo el mundo, desde todos, desde sus tradiciones, hasta, obviamente, desde cada uno de sus personajes de la película en sí. Por cierto, hemos hablado muchísimo de las tradiciones, pero la película es una historia de amor, es una historia de amor, que te va a enamorar y que te va a afectar. Cualquier niño, absolutamente, de los niños, puede preguntarse a alguien, ¿está la Catarina? Sí podrá haber un niño, pero por supuesto, es más cualquiera para niños.